Vistas, llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana, de superar todas las barreras, de ser capaz de mantener la misma energía, de esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida. Estamos en el norte, seguimos con más invitados. Arnaldo Coacés, alcalde del Cantón Espejo, nos acompaña en la provincia del Carchi. ¿Por qué? Hay una referencia importante en Carchi, los carnavales también se vienen con especial intensidad y la ciudad de El Ángel, el Cantón Espejo, tiene un carnaval que ya viene ganando mucho prestigio durante mucho tiempo. Es un referente importante de estas fiestas de carnaval a nivel de Carchi y de la región. Gracias por acompañarnos, señor alcalde. Bienvenido. ¿Qué actividades ha preparado en esta ocasión el Cantón Espejo para las fiestas de carnaval? Buenos días, mi estimado amigo. Muchas gracias a TV Norte por invitarnos y para nosotros siempre será un gusto estar aquí presentes. Ustedes han tenido la gentileza de abrirnos las puertas y nosotros disfrutamos compartir algún mensaje con este medio de comunicación y a través de este medio llegar a la ciudadanía para nosotros realmente es un privilegio. Tenemos algunos eventos importantes, es el carnaval del Frailejón. El Frailejón es nuestra planta emblema, el Frailejón es una planta única en el mundo que solamente crece en nuestra reserva ecológica El Ángel y hay una parte en el sur de Colombia. El día viernes 31 nosotros estaremos iniciando con un gran pregón. Viernes 21. Viernes 21. Estaremos iniciando con un pregón importante, con la participación de algunos compañeros de algunos municipios, aparte de todas las organizaciones sociales y la ciudadanía del Cantón Espejo. Tenemos preparado muchos eventos importantes, entre ellos pues en este pergón tendremos la presentación de danzas culturales. Nosotros nos gusta poner en el tapete nuestra cultura, nosotros somos pastos y hemos hecho la invitación absolutamente a toda la gente del país, del Ecuador, del sur de Colombia. Siempre nos han visitado, esto es muy, muy, muy concurrido. Tendremos a la noche un festival importante con algunos grupos musicales, estamos hablando del Grupo Zeus. El Cantón Espejo, el GAT municipal, tiene un grupo también de música, los Guerreros del Ritmo. Los Guerreros del Ritmo siempre nos acompañan a los eventos culturales que nosotros tenemos. Y aparte de esto pues hay otros eventos importantes. Nosotros tenemos para el día sábado varias programaciones y el domingo estaríamos cerrando nosotros con una pesca deportiva. Hemos colocado aproximadamente unas mil truchas en un reservorio importante que tenemos en la Ciudad del Ángel para que la gente vaya a divertirse con su familia. Son temas para poder disfrutarlo en familia. Y hacer de este feriado un feriado inolvidable que la gente vaya llevando en su mente y en su corazón lo que nosotros tenemos para ofrecerle como Cantón Espejo. El Cantón Espejo es uno de los cantones que más tiene potencial en la provincia del Carchi desde el punto de vista turístico. Precisamente eso es un tema importante porque aparte de las actividades que sin duda generan un interés especial por visitar la Ciudad del Ángel, el Cantón Espejo en general, pero también hay una serie de referentes turísticos que se puede aprovechar durante estos días. ¿Cuáles son estos? Tenemos varios sitios donde nosotros podemos visitar. Primero, nuestro gran laboratorio botánico como es la Reserva Ecológica del Ángel. Nosotros allí tenemos las Lagunas del Voladero. En los siguientes días nosotros estamos presentando un proyecto a la AME para poder repotenciarlo, poder ponerlo bonito. Las Lagunas del Voladero es un centro ecológico muy importante porque nosotros tenemos que entender que esta es la esponja de agua que surte y que suministra el líquido vital para toda la provincia del Carchi, parte de Imbabura también. Entonces, y su parte emblemática son las Lagunas del Voladero. Allí nosotros estamos hablando de 17 kilómetros desde la Ciudad del Ángel, media hora para poder viajar y llegar a este sitio, un sitio un poquito frío. Amigos, aquellos que estén dispuestos y gustosos de visitarnos, vayan un poquito abrigados porque es cierto, estamos hablando de un clima un poquito frío. Pero como decía una vez un amigo americano, ustedes viven en eterna primavera, esto no es frío. El invierno en los Estados Unidos, ese es frío. Ustedes aquí no viven frío, no sienten frío, porque nosotros jamás llegamos a estar en nieve, nosotros jamás llegamos a estar congelados. Entonces, de todas maneras, pues para aquellas personas que de pronto vengan a habitarnos de lugares un poco más bajos respecto al nivel del mar, vayan un poco abrigados, lleven abrigo. Pero este es un lugar emblemático, un lugar bonito. Por esa misma razón se llama el rincón de la patria más cercana al cielo. Tenemos el polilepis. El polilepis es un loche importante, muy interesante, en donde tenemos un bosque milenario, un bosque de polilepis. El polilepis es el arbolito de papel. Allí la gente puede ir a disfrutar el día, si es gustoso puede quedarse. Tenemos el Glanders y un atento saludo para nuestro amigo Fernando Acosta, quien es el propietario de este emprendimiento. Y hay otros emprendedores también en este sitio que están de pronto iniciando, pero que gracias a la concurrencia de los turistas, de ustedes, amigos, que tienen la gentilidad de ir a visitarnos, estos sitios irán mejorando, irán potenciándose. Tenemos Morán, Morán, La Cortadera, son lugares realmente hermosos. Y no está lejos del sector urbano, nosotros tenemos que viajar aproximadamente una hora. Y este es un valle, un valle hermoso, y allí también podemos nosotros hacer pesca deportiva, un atento saludo para la gente de Morán, tenemos La Calera. La Calera es, mire, el Cantón Espejo es un sector tan privilegiado, que nosotros en 20 minutos podemos estar en el Páramo viajando. Y en La Calera, el sector de La Cocha, en 20 minutos regresándose, nosotros encontramos cafetales. El clima es tan variable, la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos clima costa y clima sierra, clima páramo. Tenemos nuestra parroquia El Hualtal. Un atento saludo para ustedes, amigos, prepárense, porque seguramente nuestros amigos turistas estarán visitándonos El Hualtal. Estamos hablando de un clima tropical, clima y costa. En la parroquia El Hualtal, con sus ciudades, el Hualchan, las juntas, tenemos un río hermoso, un orquideario realmente maravilloso. Entonces, tenemos muchos lugares en el Cantón Espejo para visitar, amigos. Y nosotros como municipio hemos organizado para poder darles la bienvenida a estos eventos que les estoy comentando como parte de las festividades del Carnaval del Frailejón. No se olviden nunca su nombre emblemático, Carnaval es el Frailejón. ¿Y la organización asume directamente la municipalidad o ha aportado también el sector privado para, lógicamente, poder organizar estas fiestas de Carnaval? Tenemos el aporte y la participación de todos los sectores. Principalmente nosotros como municipio estamos organizando, pero tenemos el aporte de la parte privada de nuestros actores como son el comercio, los negocios que principalmente van a aportar en estas festividades. Y año a año esto va creciendo, se va haciendo mucho más grande, se va haciendo mucho más grande. Principalmente aquellas personas que han salido de nuestro cantón y se han ido por el tema del trabajo. Usted sabe que en el norte del país hay una sola universidad, estamos hablando de la UPEC. El resto de ciudadanos, pues tenemos que ir para poder desarrollarnos, para poder adquirir las destrezas que corresponden, ir a estudiar fuera de la ciudad, fuera del cantón, Quito, Ibarra, Guayaquil. Pero todos ustedes, amigos, no se olviden nunca, esta es su tierra. Su tierra que los acoge, los extraña y siempre les dirá bienvenidos, aquellos que salieron de esta tierra querida para irse a estudiar, para irse a trabajar a otros lugares. Y seguramente ustedes tienen amigos, y seguramente ustedes tienen familia, y seguramente ustedes tienen conocidos. Invítenos, regresen a nuestra tierra, nuestra tierra es bonita. Siempre los barzos abiertos para acogernos. Bien, entonces retenemos los días cuando comience el pregón para que la ciudadanía lo tenga como parte de su agenda de actividades de este carnaval, el Carnaval de Fray Lejón en el Cantón Espejo. Amigos, las festividades, las jornadas culturales por el tema del carnaval empiezan este viernes, viernes 21, se extiende el 22 y el 23, sábado y domingo, es decir, viernes, sábado y domingo. Sabemos que la siguiente semana tenemos lunes y martes como feriado. Entonces, amigos, tenemos toda la gran oportunidad para regresar, venir a nuestro cantón y divertirse, escuchar la gente, inclusive hasta nuestro dialecto es bonito, nuestro dialecto es único, como ustedes suelen decir hasta en los memes. Cuando ustedes llegan a nuestra tierra, están llegando a un mundo realmente mágico. Nosotros queremos decirles a ustedes, bienvenidos, vengan. Y usted también, señor periodista, mis amigos queridos, la gente de Ibarra, de pronto estar en una sola ciudad todo el tiempo, a veces caemos en el tema de la rutina. Pero esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos para volvernos. Y otro, y un tema más importante, conocer nuestra tierra, conocer nuestros rincones de nuestro país. Nuestro país es un país no tan grande, pero tan maravilloso, tan diverso, tan hermoso, porque nosotros tenemos distintos pisos climáticos. Podemos estar, como le dije hace ratico, en 20 minutos en el páramo y retornar 20 minutos y estar en un clima cálido, en un clima tropical. Esa es nuestra tierra tan maravillosa, tan bondadosa con nosotros. Por eso, amigos, no perdamos esa oportunidad de poder visitar a este Cantón Espejo. Invitados, entonces, a ser parte de esas actividades. Ahí está, una oferta diversa, no lejana, así que muy agradable y muy bonito con todo lo que tiene que ofrecer el Cantón Espejo. Invitado a ser parte del carnaval del Fray Lejón, que arranca este día viernes. Le agradecemos al alcalde del Cantón, Arnaldo Coacés, su presencia esta mañana y la invitación realizada a quienes habitan en la provincia de Imbagura, el norte del país también, en los diferentes cantones de la provincia del Carchi, y, lógicamente, a través de nuestras redes sociales en Facebook y también en nuestra página web, la gente que a nivel de todo el mundo observa la señal de TVN en el canal. Con esto concluimos el espacio de entrevistas, una breve pausa e iniciamos con los temas de comunidad. El segmento de entrevistas llegó gracias al auspicio de Esforzarnos cada día más, hacer que las cosas sucedan como nosotros las hemos planeado, buscando siempre nuevas oportunidades, siendo cada día más productivos, más eficientes, más humanos y solidarios. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida.